bien. Buenísimo, pues ya estamos acá en Mamá no le sale, ¿Cómo estamos mi querida Miriam? Muy bien, gracias. Bueno, aquí está el señor que que lo sacó de de boca ahora sí que no le sale, pero bueno, ¿Cuál es el problema que tenemos con el flan? Cuéntame un poquito. Bueno, en realidad este, pues no tiene muy buen sabor, entonces creo que estamos bañando en el azúcar o en el la leche, no tengo idea. ¿Te sale bien? ¿Está está completito? No, a veces se poncha, a veces sale bueno, entonces. Ok, ok, perfecto, bueno, entonces vamos a empezar, el flan es uno de los platillos más típicos mexicanos desde antes de la de de que existían las ciudades, en tiempos de la conquista ya empezamos a tener planes, ¿Sale? Entonces ya después en los cometos fue donde las monjas empezaron a hacer esta receta cada vez mayor y la receta original es doce huevos y un kilo de azúcar, esa es la la de toda la vida, ¿Sale? Oye, José, ¿Cuál es el error más grave de un flan? Hay muchas, hay muchas. ¿Sí? Y queridísimo, ven, ven de este lado, ven. Entonces, para que también le estés ayudando a tu mamá. Número uno es el caramelo, que mucha gente no sabe hacer el caramelo. Sí. Y número dos, hoy por hoy, realmente la cantidad de huevos en el horno se nos hierve el flan por dentro, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿Estás? Entonces, vamos a empezar con el caramelo. Quiero que pongas el azúcar en la hoy, en el sartén. Claro. El sartén está previamente caliente, entonces vamos a hacerlo, yo no lo voy a hacer, tú lo vas a hacer todo para que lo aprendas a hacer. Para que ahora sí salga bien. Ok, póngaselo, sí, completo. Acuérdense si ustedes a su mami no le sale algo, escríbanos por favor con el hashtag, a mamá no le sale el arroz, a mamá no le sale los caldos, a mamá no le sale el tres leches, y aquí les vamos a enseñar todo para que mamá siempre le salga y esté bien contento todos en casa. Denúncienla, pero con amor. Con amor, exacto. Para que aprendan. Exacto, ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Pues en casa ahorita. Estás en casa, ok, entonces, en casa sí tenemos que tener algo que se llama misa, la verdad es que es tener todo en su lugar. Sí, claro. Eso es bien importante. Entonces, vamos a ir moviendo así nuestro. Ah, no con la cuchara. Exacto. En este caso se llama un caramelo seco, ¿Por qué? Porque no le agregamos agua para que se empezara a hacer su caramelo. ¿Estamos claros? Entonces, de este lado, ahí lo vamos a dejar un poquito. Así. Lo vamos a mover una vez como lo hice ahorita, y después ahora nos vamos con la mezcla. La mezcla es bien fácil, ¿Me pasas por favor la la el vaso de la licuadora? Claro que sí. Vamos a poner las los ingredientes, por favor. Eso. Vamos a ponerla ahí, y vamos a comenzar por el huevo. Siempre vamos a poner, este es un gran tip que te doy, la parte más líquida en la parte de abajo, para que las aspas de la licuadora puedan trabajar perfectamente bien, y luego no estemos metiéndole la cuchara, y moviéndole. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerla acá. O sea, que aquí el orden de los factores y altera el producto. Sí, exacto. Y altera el factor. Sí, exacto. Sí, es más que todo en la pastelería, hay que tener en cuenta que tenemos que ser muy medidos en los gramajes y sobre todo en mucho orden. Acá yo lo recojo. Exacto, ahora, ¿Cuál sería el que sigue de los líquidos? La leche. La leche, entonces vamos a empezar por la leche evaporada, ajá, de estas latas de leche evaporada, muy bien, eso, completito. Mi queridísimo, usted cuidando el caramelo. Eso. ¿Cuál sigue entonces? La condensada. La leche condensada, vamos a ponerle la leche condensada. Como se pueden ver, poco a poco estamos haciendo la, la, los ingredientes de lo más líquido a lo más espeso, eso es bien importante en casita. Entonces, yo creo que eso era lo que me fallaba, porque. Posiblemente, ¿Cómo lo hacías tú en casita? Oigan. No, tenía una. Y cuando sobra, ¿Sí? ¿A quién se lo tienen que dar? Ah, sí, esto le dice, esto te lo doy a ti, guapa. Ay. Ahí le vas a decir. Esto te lo doy a ti, guapa. Gracias. Ok, perfecto. Listo, ahora vamos a por la crema. Recuerden, por favor, este jueves a las siete treinta p.m., nos vemos todos allá en el Clauses for Juana, porque vamos a la apertura de nuestro libro de cocineros mexicanos, no se lo pueden perder, lleven a la familia, a las mamás, vamos a estar ahí con ustedes, nos vamos a tomar fotos, vamos a escucharles todos los problemas que tienen cocina, y esas recetas que ustedes quieren que entren en el programa. Oye, José, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? O sea, ¿Hay un cupo limitado? Sí, es importante que lleguen temprano, va a estar abiertas las puertas desde las siete, bueno, seis, seis cincuenta, siete de la noche, para que a la hora que lleguen, perfecto, queremos que todos estén ahí acompañándonos. ¿Qué pasó? Vean, listo, entonces, aquí yo ya estoy calentando. Estornuda de gano. Vamos a ponerle en la licuadora, vamos a taparlo. Ahí va. Yo te ayudo. Ahí está. Hecho, perfecto, vean, el caramelo ya se está empezando a hacer, ¿Vale? Vamos a encender y vamos a licuar. ¿Listo? Bien, ahora, aquí nuestro caramelo, es bien importante que lo movamos. Vamos a moverlo, vamos a quitarle toda esta parte de acá. Recuerden que el caramelo, al no ponerle agua, entonces no se hidrató, hay que romperlo un poquito para que tengamos un caramelo parejo y sobre todo que el bronceado esté bien sabroso. ¿Ven? Ahí lo vamos a tener. Vamos a ponerlo aquí y esta cuchara de este lado acá. Vamos a dejarla. Ahí está, muy bien. Y ahora con cuidado apagamos aquí, vamos a traer el caramelo y lo vamos a verter de este lado. Eso. Ah. Bien en el centro. No le tengan miedo a los caramelos, la verdad es una chulada hacer caramelos, es muy fácil de hacer, tenemos un brillo bien bonito y sobre todo el bronceado quedó perfecto. José re es impresionante que no se pega en el sartén. No se pega. Tenemos un sartén de teflón, entonces no va a haber necesidad de tirar. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Y sin raspar nada. Y sin raspar nada. Nada. Exacto. ¿Ya viste? Entonces vamos a dejarlo ahí ya en apagamos los fuegos, mi queridísimo. Eso, ahí estamos. Oye, a mí se me pega, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Es por el sartén? El sartén porque no estamos usando uno de teflón, pero no importa. Ahora, bien importante. Ojo aquí, ahí está, eh, para que le recuerdes a mami. Esto está bien caliente ahorita. Sí. Entonces, para cuando lo vamos a a tocar, siempre va a ser con un trapo. Bueno, entonces, aquí está el trapo y vamos a tener un baño María. Recuerden que el baño María en estos casos es poner un cincuenta por ciento de agua en nuestro recipiente y lo vamos a llevar para acá. Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento, exacto. Vamos a ponerlo. Ah, y es otro punto. Ese es otro porque mucha gente le pone solamente un chorrito y el chiste es de que llega un cincuenta por ciento para que no se hierva. Si se hierve nuestro flan, vamos a tener un flan que no va a quedar compactado, que se puede romper y no queremos eso. Es por eso que se hunde, ¿no? Es correcto. Vamos entonces ahora a verter nuestra 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 mezcla. A ver, lo hago por acá, no pasa nada. José, ¿ese caramelo se endurece? Ese caramelo sí, se endurece y más ahorita que está con el frío, con el con el con el frío se va a empezar a ser duro y se va a crecar a crecar a craquelar, perdón. Y eso. Tú puedes. Eso. Venga. Es como un rato. Aquí está tu corra. Echa. Más. 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 Eso. Muy bien. Vamos a moverlo un poquito para acá. Sí se pudo. Sí se pudo. Qué chulada, vean qué bonito, ahí estamos, ahí bien, en el centro, perfecto. Ahora, usted se va a llevar el el flan al horno, jefecita. Yo se lo abro. Vente, vente, mijo. Vamos a tomarlo. Está caliente, eso ya no. Eso. No. Hoy vamos a conocer un un nuevo ingrediente, ¿cómo ves? Muy bien. Porque aquí yo tengo un señor que se llama. Hoy, en el cacao de la sabiduría. C de nueve. Cacao. Sí, sí, sí. Cusamato. Miel de agave. ¡Oh! Ok. Imagínate, C de nueve en chiquitolis a todos. Ahí está bien. Oye, C de nueve nos preguntaron, ¿qué traía eso? La miel de agave es muy bonita, la miel de agave es muy importante dentro de la alimentación, pero hay que tener mucho cuidado, hay que comprar miel de agave, porque el jarabe de agave va a tener una cantidad de fructosa muy elevada. La miel de agave es muy buena, nos ayuda para, ahora sí que es súper sana, nos ayuda para nuestro intestino, para la afrointestinal, es una belleza, y sobre todo estás utilizando un producto cien por ciento mexicano. Entonces, la miel de agave, utilízalo siempre que vayas a hacer algún tipo de té, en la pastelería, en vez de miel, utiliza miel de agave, y sobre todo para edulcorar tus aguas frescas todos los días. ¿Sale? Ok. Entonces, nos fuimos al horno, ¿cuánto tiempo? Cuarenta minutos a ciento setenta grados. Ajá. Muy bien. El agua se evaporó, eso es muy importante, y siempre tiene que ir tapado, eso fue algo que la la jefecita nos nos hizo el favor de poner antes de que entrara al horno, que fue taparlo. Ajá. Una vez que nosotros lo sacamos, yo lo dejo, mira, tócalo, está frío, ¿sí? Ya está. Yo dejo que se enfríe, no lo, jamás lo voy a voltear caliente, ese es otro tip que te puedo dar. Que sí. Nunca lo hagas, ¿sabes? Ok. Entonces, vamos a destaparlo, y señores, pongan atención porque viene la vuelta. Todo, todo, sin miedo, sin miedo. Ah, caray. Eso es bien importante la pasta. Eso sí puede ser plan. Eso. Ahí está. El de tu mamá que parecía. Pongan atención, señores, ahí les va, vamos a taparlo acá. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ahí va el momento. Usted puede, usted puede. Que lo haga. Tú puedes, mamá. Es el momento más difícil. Venga, mamá. Venga, usted puede. Venga, mami. Todo el trabajo se puede echar a perder ahorita. No, por favor. Ok. Tú puedes, tú puedes. Manos siempre en el centro. Ok. Vamos a bajar y la otra mano siempre en el centro del otro lado. Ay, ay. Aplázale, aplázale, aplázale. Sí, bien. Aplázale. 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 Espérense igual y no salió, quedó pegado. Aplázale. 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 De ahora en adelante, yo no hice nada, ¿eh? No, claro. Entonces, vamos a recapitular los puntos importantes. El caramelo, ¿cierto? Sí. Caramelo. Que la mezcla tenga el queso crema nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué más? El la del agua María. El baño María tiene que estar en un... El baño María cincuenta por ciento. ¿Cuánto? Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. D600. Ay. ¿Cuánto luz? Cuarenta minutos. Cuarenta. 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 setenta grados. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasó? O ir a comprarlo, ¿a qué voz? Es que el cacao y las sabidurías van a ser diferentes ingredientes. Bueno, ya vimos la receta, vamos a agradecer, muchísimas gracias. En verdad, es un placer, un señor. Ay, sí. Cocineros mexicanos